Yo soy Jenny Rivera y estamos aquí en Telegit, en la Ciudad de México, con Tania Soto, a quien yo he reconocido ya como mi doble oficial en México, en Estados Unidos, para cuando llegues para allá. Entonces, muchas gracias por el trabajo que haces, por el cariño y la pasión que le pones a las imitaciones de tu servidora. Gracias por hacer feliz a mucha gente. Cuando yo no estoy presente, está presente Tania y mi imitadora oficial que vive en Mexicali. Saludos a toda la gente de Mexicali, de San Luis Río Colorado y a toda la gente del Mirage. Muchos besos. Y bueno, pues mejor representación y palmadita en la espalda no puedo tener Tania Soto. Gracias por estar aquí en esta mañana despierta San Diego. Bienvenida, esta es tu casa, que por cierto, es como lo menciona la diva de la banda en persona, cuando nos acompañaba aquí, que eres 100% Cachanilla, ¿verdad? Así es mi vida, pues no, muchísimas gracias, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar ahí con ustedes. Así es, yo vengo desde Mexicali, Baja California y soy 100% Cachanilla. Oye, pero ya vieron el parecido con Jenny Rivera, yo estoy aquí, no doy crédito de en serio, cómo te pareces físicamente a la diva de la banda. Vean, la cintura, las extensiones. Ya me quemaste, ¿ves cómo eres? No, no es cierto. Lo bueno que son 100% naturales. Ah, bueno. Oye, cuéntanos, ¿cómo iniciaste este rollo de decir, voy a ser invitada de Jenny Rivera? Sí, pues mírame, mi inquietud fue hace ya tres años, ¿verdad?, que iniciamos con este proyecto. Yo tenía un saloncito de belleza, yo soy estilista, entonces mucha gente me comentaba, oye, ¿te pareces mucho a Jenny? Yo me ponía y les cantaba y luego me decían, no, pues cantando te pareces más. Entonces poco a poco fue entrándome así como que la inquietud, ¿no?, de imitarla. Y fue entonces que en el 2010, inicio con esto, hacemos un evento allá en mi tierra, en Mexicali, en el cual invité pues a todos mis, ahora sí que conocidos, amigos y demás. Y pues poco a poco fue creciendo sin darme cuenta, la verdad, y nunca jamás imaginé pues que iba a lograr tantas cosas a raíz de esto. Y así poco a poco hicimos, te digo, el evento y de ahí empezamos ahora sí que ya fue en el 2011 cuando hago un casting para un programa muy importante en la Ciudad de México de imitadores, se llama Parodiando. Y logré quedar en el programa, que fue para mí algo muy, muy importante, porque me dio a conocer, a solo un año de yo imitar a Jenny Rivera, me dio a conocer a nivel nacional e internacional. Entonces para mí fue muy importante estar en este proyecto en el cual logré llegar con un solo personaje, porque solo imito a Jenny Rivera, logré llegar hasta la semifinal. Entonces para mí fue algo muy, la verdad, muy, muy importante. Oye, Tania, pues últimamente has estado en el ojo del huracán, ahora con la lamentable muerte de la vida de la banda, su mami, Rosa Saavedra, ha estado muy molesta, de hecho lo ha expresado de aquella gente que quiere sacar provecho con la muerte de su hija. ¿Esto cómo te cae a ti? Sí, mira, fue un poquito difícil, ¿verdad? Cuando yo me entero de todos estos comentarios, pues obviamente sí fue un poquito difícil, pero yo entiendo, yo entiendo que ahorita pues su mami, su familia, pues el dolor es tan grande, ¿verdad? O sea que pues puede haber distintas maneras de tomarlo. Yo lo único que he aclarado desde que empezó todo esto, es que yo imito a Jenny Rivera desde hace tres años, ¿verdad? Claro, no es algo reciente. No, 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 o sea, se dio a entender que yo lo hacía a raíz de que pues esta terrible tragedia, que la verdad nadie hubiéramos querido que sucediera, pero no fue así. O sea, yo imito a Jenny Rivera hace tres años, yo me di a conocer en un programa muy importante, entonces pues yo ya tenía varios contratos, varios eventos pactados, entonces no, pues simplemente yo seguí trabajando, obviamente el dolor pues lo guardamos todos y entiendo a la familia, lo cual es... No conoces toda la familia, ¿verdad? No, no he tenido la oportunidad de conocerlos, no ha habido un acercamiento hasta el momento, que sé que lo va a haber y si se tiene que hacer, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo no me he escondido de nada, digo, simplemente soy una imitadora más, como creo hay muchas de Jenny y de muchísimos artistas, no creo yo hacer algo malo, la verdad, simplemente yo trabajo imitando a Jenny Rivera. Y disfrutas lo que haces, quiero decirles que Tania Soto tiene la agenda llena, está a punto de sacar un disco y no nada más imita a Jenny Rivera, tiene su propia voz, es una artista y la vamos a ver en este momento con Basta Ya de Jenny Rivera. Ella es Tania Soto, ahora sí que la imitadora oficial de la diva de la banda y eres una diva por sí misma, en serio que sí. Adelante, Tania. Muchas gracias y los bendiga. Tania Soto, ahora sí que sí. He prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda. De ver a diario, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Te llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos. Y te lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar. Y te lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar. De tu inconsciencia de esa forma tan absurda. Vivir a diario, como ella, a la basura. Mi corazón, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego. Y te lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar. Y te lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar.